Los amigos de Jesús, José. ¡Tío! ¡Baja! ¡Ven acá! ¡Tío José! ¡Viene el rey! El águila de Herodes, en el templo del Señor. ¡Idolatría! ¡Qué blasfemia! ¡Nos considera sus esclavos solo porque paga! ¡Herodes! ¡Eres un tirano que asesina al pueblo! ¡Herodes! ¡Eres un esclavo de los romanos! ¡Divide los impuestos con Roma! ¡Mientras haya hombres que se rebelan, hay esperanza. ¡Muerte al tirano! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡No! ¡No obtendrán nada con la fuerza! ¡Herodes está en nuestras manos! ¡Herodes está en manos de Dios! ¿Quieren manchar el templo con sangre y tener el mismo fin que su padre? ¡Herdos! ¡Herodes! ¡Herdos! ¡Eres un tirano! ¡Qué surtout! ¡Está muerto! ¡Héroes, está muerto! ¡Ah! ¡Padre! 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 ¡Sáquenme de aquí! ¡Héroes, aún está vivo! ¡El rey Herodes sigue vivo! ¡Llévenselos, y mátenlos a todos! Señor mío, danos tu paz. Señor mío, danos tu paz. ¡José! ¡José! Joaquín, Ana. José, hijo de Belén, príncipe de la estirpe de David. José, mi viejo amigo. Soy de la estirpe de David, pero no soy príncipe. Hace mucho que no vas a Nazaret. Sí, muchos años. Una vida. ¿Recuerdas a nuestra pequeña María? ¡María! La última vez que te vi, eras así. María, ¿sabes que cuando eras pequeña José te tomaba en brazos? Esos son tus sobrinos, ¿verdad? Sí. José, Simón y Judas. Hijos de David. Los criaste bien, José. Aprendieron su trabajo. Sí, no hay mejor lugar que el templo. ¡No me molesten! ¡Déjenlo en paz! ¿Quién hizo esto? ¿Yo? Yo. Mmm. Un tallado excelente. ¡Bien hecho! ¿Tu nombre? José. José de Nazaret. ¡Oh! Vienes de Galilea, tierra de rebeldes. Pronto tendré trabajo para ti, José de Nazaret. ¡Admira mis obras, pueblo de Israel! Y agradece. Herodes, en su misericordia, te dejará en herencia a sus gobernantes. Y cuando me reúna con mi padre, Judea, pasará a mi primogénito, el amadísimo Antipas. Galilea, a mi adorado Aristóbulo. Y los confines de Siria, a mi gran guerrero, Alejandro. La descendencia de Herodes reinará para siempre. ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Nazaret! Estamos en casa. ¡Marta! ¡Marta! ¡Judas! ¡Judas! ¡Regresaste! Ahora por fin se comprometerán. ¡Marta! No te pongas tan melancólico, amigo mío. Solo estaba pensando. Diez años de luto son demasiados, José. Debes reencontrar la alegría de vivir. Ahora tus sobrinos ya son todos adultos. Cuando te acogimos en Nazaret, pensamos que tarde o temprano incluso tú formarías una familia. Siempre he deseado ser padre. Tener una familia. Pero... Me falta un poco. La tristeza excesiva es un pecado. Cualquier mujer estaría feliz de ser tu esposa. Con estas manos, a mi edad. ¿No bailas, María? Antes lo hacía. Cuando era una niña. ¿Cuándo eras? ¿Bailarías para nosotros? ¿Sí? Quiero decir por los novios. No. ¿No? ¿Tampoco lo harías por Dios? No. No. ¡Bueno! ¡Bueno! No. De lo que a Appu полa. есcurricional. No. José, quiero ver a María casada antes que el Señor me llame. ¡Romanos! ¡Tío José, los romanos! ¡Los romanos! Yo los vi. Están llegando. Dime, ¿cuántos son? Muchos. Van al sur, vienen de Siria. Están acampando al fondo del valle. ¡Romanos en nuestra tierra! ¿Así nos protege Herodes de los romanos? Amigos, escuchen. Preparen víveres para los romanos. No esperen a que los pidan. Yo iré a hablar con ellos. ¡José! ¡Vamos contigo! ¡Josué! Simón, quédense. Es peligroso. No puedes ir solo. ¡Hagan lo que dije! ¡Hagan lo que dije! ¡Alto! ¿A dónde vas? Déjeme pasar. ¡Un momento! ¡Ven con nosotros! ¡Camina! Tuviste mucho valor al venir aquí. ¿Qué deseas? Tenemos víveres en el pueblo. Somos gente pacífica que obedece las leyes. Les daremos lo que necesiten. José no está con ellos. Si le hicieron daño, se las verán con nosotros. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Están llegando! ¡Rápido! ¡Los romanos! ¡Vienen los romanos! ¡Marta! 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 ¿Qué quieren? ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Apártate! ¡Váyanse! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Marta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Marta! 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 No tientes a Dios, tu señor. Yo los acusé. Y fueron azotados. ¿Qué puede importarle el castigo a Marta? Marta aún está con nosotros. Y por suerte también Judas. Pero ella fue deshonrada. ¡Marta! Ella te necesita ahora. ¿Aún la amas? Cásate con ella. ¿Y si Marta está embarazada? ¿Cómo podré enfrentar a mis amigos? ¿Qué clase de amigos son si no comprenden? Cada niño es un hijo de Dios. Somos de la estirpe de David. De sangre real. Somos príncipes. Debemos combatir. ¡Vamos, hermanos! ¡El Mesías no vendrá por un pueblo de cobardes! Vuestro padre murió por su presunción. Y con él, vuestra madre y mi futura esposa. Y la mitad de Belén. Es mejor morir como hombres... ...que vivir como cobardes, José. ¡Vamos! ¡Quédense! ¿Por qué? Quédense. Les ordeno que lo hagan. No, José. Siempre te obedecimos como un padre. Pero ahora que tú... ¡Ahora! Ahora solo debemos pensar en reconstruir nuestras vidas. Nuestra gente los necesita. Yo los necesito. ¡No! hơn 3. Yo los necesito. ¡Ah! No! Se fueron, ya no soy un padre para ellos. Tal vez nunca lo fui. ¡Vamos! ¿Qué sucedió? ¡Judas! 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 Perdóname, José. ¡Judas, no! Te desobedecí. ¡No! ¡No! ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Cuándo enviará a su Mesías a liberarnos? ¡No culpes a Dios! ¡Sacrílego! Vean lo que hicieron. Su hermano está muerto. Debíamos hacerlo. Pero nos vengamos. Se ha hecho justicia. Esa venganza será nuestra ruina. ¿No pensaron en lo que pasaría? Vayan al pueblo. Llamen a los hombres. Y huyan a las colinas. Tenemos que liberar una batalla. Y ganarla. Solo el Señor sabe. Cuando nos veremos. Ven. Ven. Ven, María. Por aquí. Sí, madre. Valor. Ya casi llegamos. Tus sobrinos no están con ellos. No. Ya deben estar muy lejos de aquí. Es Marta. ¿Por qué? ¿Por qué todo este dolor? ¿Por qué todo este dolor? Escucha, María. El Señor nos ayudará. Nos enviará a alguien. Como siempre lo ha prometido. Joaquín. Padre. Joaquín. Joaquín, dime, ¿qué tienes? Escucha, José. María te necesita ahora. Me haré cargo de ella. Debes casarte con ella. No. Joaquín. María merece mucho más. Yo... No hay mejor hombre que tú. Necesita a alguien más joven. No yo. Mírame. No. Ella necesita una roca. Necesito nombre... a... a alguien como tú. Me casaré solo si ella quiere. José... José... María te dará... Padre... un profeta. Por un año vivirán como novios. Ligados uno al otro por contrato solemne. Luego se casarán para vivir juntos como marido y mujer. Un profeta. Un profeta. Un profeta. Un profeta. Gracias. No tengo miedo. ¿Yo? ¿Bendita? Sí, soy la sierva del Señor. Que se haga su voluntad. ¡José el Carpintero! ¡Buscamos a José el Carpintero! María. ¿Eres tú José el Carpintero? Sí, María. Debes venir a Jerusalén por orden del rey Herodes. ¡No! ¡No, María! ¡María! ¡José! ¡María! ¡Lo llevan a José! ¡José! María. Lo llevan a Jerusalén. ¿Por qué? ¡Caminen! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! Finalmente llegó el mejor de los talladores. Tu trabajo en las puertas del templo es digno de alabanza. ¡Ve! Pero quiero que lo hagas aún mejor. Trabajarás en mi palacio. Así podré observarte a gusto. ¿Crees en el Hades? ¿En el Cheol? El Reino de la Muerte. Ya casi llegamos. Mi mausoleo. Ni las pirámides son tan impenetrables. Tú construirás mi sarcófago. ¡Suscríbete al máximo! ¡Él Válo47! ¡Vamos! ¡José! ¡José! ¿Qué pasa? Escucha, María. Deja de atormentarte de ese modo. Quisiera estar junto a él. Lo sé. José va a regresar. Iré a ver a Isabel. Ahora necesita ayuda. Es verdad. Además te hará bien. La llegada de un niño siempre trae alegría. ¿Qué? Gracias por ver el video. Isabel, María, ¿todo va bien? Sí, estoy bien. En cuanto hablaste, el niño saltó de alegría. María, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Pero dime, ¿por qué la madre del Señor vino a mí? ¿Cómo lo sabes? Bendita eres, María, que creíste en el cumplimiento de la palabra del Señor. El Señor hace grandes cosas. Bendita eres, María. ¿Sientes nostalgia? Yo también. Las personas que amamos ven las mismas estrellas. Las ve incluso mi futura esposa en Nazaret. Mira, hay una que se mueve. Mira cómo brilla. Se está acercando. Ella brilla igual que esa estrella. Y ahora está tan lejos de mí. Mi alma alaba alaba al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Debo confiar en el Señor. Señor, solo eso puedo hacer. Porque ha visto la humildad de su sierva. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bendita. Su misericordia es infinita. Castiga a unos y ensalza a otros. Cada noche, se acerca cada vez más a Judea. Dime, ¿qué significa esa estrella? Habla. Vamos, habla. Veo, veo. Veo otro atentado a la vida del rey. Celotes, ¿otra vez? No. Esta vez son pretendientes al trono de David. ¿Quiénes son? Son dos hermanos. Uno es muy ambicioso. Y el otro, un gran guerrero. En la sombra de la noche, complotan en silencio para matar a su señoría. No. No son mis hijos Aristóbulo y Alejandro. Son el brazo y la mente. Los veo. ¿Estás mintiendo? No. Las estrellas no pueden mentir. David. David. ¿Por qué me persigues? La, 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 la. La, la, la. Madre María Mira, madre ¿Qué, hija? La vi en el camino Qué extraño Miren ¿Les gusta? Es magnífico Una obra digna del rey de reyes ¿Ves, Kirino? ¿Ves como mis hijos me adoran? Sí, lo veo ¿Cuándo estará listo? Aún requiero tiempo ¿Escuchaste, Aristóbulo? Dijo que requería tiempo Mis hijos Mis amadísimos hijos Creían que podrían liberarse de mí Pero Herodes aún no está dispuesto a morir No, padre Nadie quiere tu muerte Mienten Ustedes complotaron para matarme Es falso No tienes pruebas Sí, tengo pruebas Y serán condenados Kirino será el juez La copa del rey fue envenenada Y el veneno se encontró en las habitaciones de Alejandro El sirviente que lo probó murió enseguida La muerte que me destinaban a mí Esto es un complot ¡Basta! Presentaré este caso a César Augusto en Roma Estoy seguro que obtendrás una condena ejemplar ¿No es así? Deberán partir a Roma hoy mismo Pero para asegurar la paz y la continuidad Augusto jamás condenará a muerte a un miembro de la familia real Ellos tramaron la muerte de su padre El rey Herodes, tu familia te pertenece Pero el imperio es nuestro Paz romana La paz Volverá de nuevo con la estabilidad Ya nombré a mi heredero al trono El emperador revocó ese privilegio Creí que teníamos un pacto de amistad Pero tú liberas a mis asesinos Y permites que una legión romana Asole las tierras de Galilea ¿Soy todavía el rey? Aún eres el rey de los judíos Muy bien, retira tus tropas Tu tierra es un foco de revueltas Celotes, bandidos, presuntos mesías Libérate de ellos Y haré que mi legión vuelva a Damasco Mi sello Tráiganme el sello Mira mi sello Una estrella La veo Nuestras escrituras dicen que Una estrella luminosa Surcará los cielos Un cetro se alzará de Israel El Mesías está ante ustedes Mi pueblo me ama Tal como yo lo amo Ja, 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 ja Hey, tú José El mejor artesano del mundo Pídeme lo que quieras Y te lo concederé Dinero Mujeres Ciervos ¿Qué deseas? Quiero volver a casa. Déjame regresar a casa. El sello de Herodes, la llave de mi reino. Estás bajo mi protección. ¡Vete! ¡Desaparece de mi vista! ¡Fuera todos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Han visto a María? ¡Rabino! ¿Dónde está María? ¿Qué ocurrió? Fue a ver a su prima Isabel en Jerico. Pero cuando regresó, se fue lejos para no dejarse ver por la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? María. 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 José. María. María. Estás a salvo. ¿Qué ocurre? José. José. ¿Qué? No. José, yo, yo no sé cómo explicártelo. No. Joaquín. ¿Por qué pensaste que podía proteger a esta niña? Perdóname. ¿Te agredieron? No. ¿Te obligaron? ¿Entonces qué? Me fui mucho tiempo. ¿Creíste que estaba muerto? María. María, yo te amo. Es una locura, mi edad. José, no es como crees. Nunca he traicionado mi amor por ti. Antes que los soldados te llevaran, escuché una voz. Una voz amable. María. María. ¿Qué me habló? Soy un hombre simple. En la vida aprendí a confiar. Es fácil engañarme. Dime que este lugar está maldito. Que los soldados te hicieron lo mismo que a Marta. Dímelo. Ese hombre amable regresó después que me, que me llevaron. No. ¿Entonces cómo? Me dijo que concebiría. Luego, escuché que tú me llamabas. Pero te llevaron... Soy carpintero. Trabajo con estas manos. Sé lo que es un trozo de madera. Y sé... Sé lo que es una piedra. Yo... Creo en mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor... iba a hablarme? ¿Por qué a mí? Yo soy su siervo. Me trata bien como lo haría un buen amo. Él no me traicionaría nunca. Él no traiciona a quien lo ama. ¿Me crees culpable? Si realmente lo piensas... Castígame. Como dice la ley. No. 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 No, no. Un año de noviazgo. Solo se te pidió eso. ¿No fuiste tú? Dímelo, José. No puedo vivir con ella. Si es culpable de adulterio, debe ser castigada. Es decir, que será la pidada. ¿Te opones a la ley? ¿No? Pero yo... Ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Escucha, José. ¿Recuerdas cuando le dijiste a Judas que se casara con Marta después que fue deshonrada? Nada te impide casarte con María y luego... ¿Puedes repudiarla? Alejándola de aquí. La ley de Moisés no dice nada en contra de ello. Me casaré. Y luego... Y luego... No sé. Si quieres alejarme de aquí... ¿Qué comprendo? Tú no me crees. Pero quieres salvarme la vida. Eres un hombre justo. No soporto... Hazlo. Échame. No soporto tu piedad. María, esa voz... ¿Qué cosa te dijo? Me dijo... Que tenía la gracia de Dios. Que era bendita. Y que daría a luz un hijo... De la estirpe de David. ¿De David? Es mi estirpe. Y que su reino no tendrá fin. ¿Estás segura de haber entendido bien? ¿Qué? ¿Qué? Pregunté cómo era posible... Que aún no estaba casada. ¿Y bien? Me dijo que debía pensar... En lo que le sucedió a Isabel. ¿Por qué? Nada es imposible para Dios. Al niño lo llamarán... Hijo del Altísimo. María, ¿sabes lo que eso significa? Sí, José. Seré la madre del Mesías. ¿Por qué tú? ¿Por qué nos iba a elegir a nosotros? Yo solo contesté... Que soy la sierva del Señor. Y nada más. Comprendo. Tú lo quisiste. Entonces, ¿me crees? José. Y sí es cierto. María. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? José. José, hijo de David. No temas tomar a María como tu esposa. Lo que he concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y tú lo llamarás Jesús. que significa, el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. ¡Madre! ¡Madre! Ven a tocar. Jesús está pateando. Jesús está pateando. Es un niño lleno de vida. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Creí haberte lo dicho. No, no a mí. También dijo... Lo llamarás Jesús. Pero no sé qué significa. El Señor salva a su pueblo. ¿También te habló? Está decidido. Se llamará Jesús. El Señor Dios dijo... No está bien que el hombre esté sol. Crearé a alguien que se le asemeje. Le daré una esposa como vida fecunda en la intimidad de su casa, e hijos como los frutos del olivo en su mesa. ¿Un censo decretado por César Augusto? Todos registrados en el lugar de nacimiento. Mis súbditos, organizados, contados, registrados, obligados a ser súbditos de Él y ser grabados. ¿No podían esperar mi muerte? Los judíos no aceptarán jamás un censo. Sólo Dios tiene el poder de contar a su pueblo. Padre, ¿podrías aprovechar esto? ¿Podrías someterte a Augusto y registrarte como su súbdito en tu lugar de nacimiento? ¿Yo? ¿El rey? ¿Registrar mi nombre como el primero de un rebaño de ovejas? No, como el primero del reino. Un pretexto para hacer regresar a mis hermanastros que a su vez deberán registrarse. Obedecerán a Augusto. Y cuando regresen, ¿quién garantizará sus vidas? En cuanto a los otros hijos de David, el censo nos dirá quiénes son. José, José, te ruego, piénsalo bien. Falta poco para que nazca. No puede viajar en estas condiciones. Lo sé, pero debemos irnos. Tendremos cuidado. Sí, pero el camino es peligroso. Podría perder el niño. ¿Qué? María, vamos. José me protegerá, madre. El niño va a nacer en Belén. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre y los haga volver pronto. ¿Qué será cuando grande? ¿Escriba? ¿Carpintero? ¿Cómo será este niño? Es un misterio, José. Ahora lo único que cuenta es que lo protejamos. ¿Quién te envió? ¿Qué predices? Mi gran rey. Las sagradas escrituras anuncian la llegada de una estrella de oriente. ¿Qué más dicen? Dicen, dicen que... Vamos, habla. Las escrituras dicen que de Israel surgirá un gran rey y que su reino será eterno. ¿Qué? ¿Y quién es ese rey? Eres tú, mi señor. ¿Quién más podría ser? Ahora dime toda la verdad. Lo dicen las sagradas escrituras, no yo. Padre. Regresaron. Mis hermanastros, con una escolta digna de un emperador. Los últimos descendientes de David en tu poder. No tengas compasión. Si cedes, será nuestro fin. Mis hijos. Mis pobres hijos. Que los maten ya. María. Ya llegamos a Belén, María. Vamos, colóquense en fila como los demás y no hagan líos. No tienes vergüenza. No eres tú quien decide. Vamos, retrocedan. Vamos, vamos. Ustedes no tienen de qué acusarme. Tú obedeces. Yo doy las órdenes. Silencio. Tu nombre, el de tu padre y tu abuelo, edad y trabajo. José. Hijo de Jacob. Hijo de Matam. Treinta y siete años. Soy un carpintero de Nazaret. Un hijo de David. Sí. Estoy bajo la protección de Herodes. Si me arrestas, deberás responder a Herodes en persona. Vamos, vete. Fuera de aquí. Camina. ¿Qué quieren de nosotras? ¿Para qué es este censo? No, no tienen derecho a hacernos esto. Debes descansar. Vamos, vamos, avancen. Te toca a ti. Este censo no tiene sentido. Déjame traerla. Tú cállate. ¿Qué quieres? Oh, disculpa, pero... Esta puerta la hizo mi padre. Y yo crecí aquí. Ahora es mi casa. Déjame en paz. Ven, vamos. Entra. No, no es el lugar que busco. Bien. Diez piezas de plata. ¿Cómo? ¿Seis? Es todo lo que tenemos. Diez. O nada. Un techo para esta noche. Cualquier cosa está bien. El pajar. Seis piezas de plata. Toma. Y ya está. Espera. ¿Qué? Cambié de idea. Me ofrecieron más. No. Ya te pagué. Lo compartiremos. En sus condiciones. No tienes respeto por los hombres. No tienes respeto por los otros. Toma tu sucio dinero. Te voy a... Yo sé. Estoy mal. Deprisa. Bien. Si quieren, pueden dormir en el establo. Con los animales. ¿Dónde debería estar gente como ustedes? No. Siguen siendo seis piezas de plata. No. 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 Todo estará bien. Iré por ayuda. José, no te vayas. No. No tengas miedo. Tiemblas, María. Buscaré leña. No me dejes. No. No debes enfriarte, María. Tranquila. Señor, dale a tu sierva lo que dijiste. Señor, dale a tu sierva lo que dijiste. No. Señor, dale a tu sierva lo que dijiste. No. 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 ¡Gracias! José, nuestro hijo, tómalo en brazos. ¿Se durmió? Es maravilloso. Jesús. ¿Qué quieres? Es para él. Traen regalos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Estamos aquí por el rey de los judíos. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué quieres? El rey recién nacido. ¿Dónde está el recién nacido? Queremos ofrecerle los obsequios que trajimos para él. Les agradecemos su cortesía y a sus señores. Enviamos el beso de la paz. Háblennos del viaje. ¿Qué fue lo que nos trajo aquí? La estrella. Vimos surgir su estela. Brillaba en el cielo en todo oriente y se dirigía al occidente. Hasta llegar a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que un rey surgirá de Israel para gobernar toda la tierra. Y su reino durará para siempre. El Mesías. ¿Qué Mesías? El rey Herodes es el Mesías. Herodes es el Mesías. Les agradezco por habernos dado este mensaje. ¿Pueden decirme dónde nació ese príncipe de Israel? Gran Herodes. ¿Dónde podría nacer si no es aquí? Las escrituras hablan de Belén. Está a una hora de aquí. Bien. Sigan adelante. Vayan a buscar al niño. Y cuando lo encuentren, háganmelo saber. Así, yo también podré adorarlo. ¡No! 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 ¡Mi rey! ¡Herodes! ¡Perdóname! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Haz que lo sigan. ¡No! 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 Venimos en paz, rey de toda la tierra. Yo te traigo oro real. Sumo sacerdote del nuevo templo, yo te ofrezco el incienso del sacrificio. Hijo de Dios, yo te traigo la mirra de la muerte y de la vida eterna. Príncipe, sacerdote, profeta. Los tres embajadores acamparon frente a Belén, los estamos vigilando. ¿Y el niño? ¿El recién nacido rey de los judíos? ¿Su padre se considera un príncipe para engendrar un rey? O tal vez no, tal vez sea un jefe de los celotes, o quizás un falso profeta. No puede ser el Mesías, nació en un establo y el padre se registró en el censo. ¿Cómo se llama? José, de Nazaret. José, mi carpintero, un hijo de David. Arréstalo y tráeme aquí a los tres de inmediato. José, despierta. Toma a Jesús y María y huye a Egipto. ¿Por qué Herodes está buscando al niño para matarlo? María, despierta. María. No hay nadie, mi señor. ¡Se fueron! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tú! ¿Viste una pareja con un niño? Sí. Preguntaron la ruta. ¿A dónde? A Jerusalén. ¡Ah! ¡Síganme! ¡Vamos, vengan! ¡Por acá! ¡Vamos, vamos! Hay muchos soldados. Es muy peligroso. Debemos escondernos, rápido. ¡Idiota! ¡Los dejaste escapar! Belén está rodeado. Los encontraremos. ¿Cómo? Dime. ¿A un niño entre miles? Mata a todos. ¿También los inocentes? José cree que yo sacrifiqué a mis hijos y salvaré al suyo. Te lo ordeno. Mata a todos los niños de Belén. A los recién nacidos. A los hijos hombres de cada madre. ¡No! 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 Ahora el niño está seguro. El niño está seguro. Guardias fronterizos. Lo matarán. No. Regresemos, José. Cruzaremos el Jordán. Egipto. Él dijo Egipto. Lo llevaré por las montañas. Tú sigue la caravana y espérame al otro lado del cruce. Salva-lo. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Mi hijo! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El único de mis hijos que me queda es solo un incapaz, un bueno para nada. Padre, toda Jerusalén se revela. No, no. Está aquí, está aquí, frente a mí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo hice bien? Sí, lo hiciste bien Pero hasta los carpinteros deben descansar ¿Mi trabajo es como el que hiciste en el templo? Aún falta un tiempo Pero serás bueno Tal vez seas mejor que yo Padre, ¿cómo es el templo? Es maravilloso Las columnas de mármol blanco Parecen brillar a la luz del día Como si el Señor quisiera decir Que está satisfecho con el trabajo que hicimos en su casa Y Él está allí Allí Con nosotros Sus siervos Jesús Aunque la vida nos haga sufrir Aunque tengamos dudas En el templo no te sientes solo Un día Todos los hombres irán al templo a festejar No habrá más guerra Y los hombres vivirán en paz El desierto florecerá Y no habrá más lágrimas Porque nadie estará triste Padre, ¿cuándo me llevarás a Jerusalén? Un día volveremos a Nazaret Estoy seguro José ¿Sabes que no podemos ir? ¿Por qué lo ilusionas? No quiero que viva así toda la vida Como un exiliado en tierra extranjera Aquí no se vive tan mal Y Él no está en peligro Jesús no debe olvidar que es judío Y que esta no es su tierra José, levántate Herodes murió Toma a Jesús y su madre Y regresa a Nazaret Volveremos a casa María ¡Madre! María ¡Madre! ¡Madre! Él es Jesús María ¡Qué bello niño nos has dado! ¡Qué bello niño nos has dado! ¡Qué bello niño nos has dado! Madre, aquí tienes a tu hijo La próxima semana iremos a Jerusalén ¿Yo también? Sí Ya eres un hombre Si estuvieran mis sobrinos Josué Simón Si estuvieran aquí En cambio están en las montañas Como lobos sin madriguera Todos necesitan un padre Para lo que han hecho Da igual que estén muertos Debo encontrarlos Veré qué puedo hacer para ayudarte ¿Qué quieres? Estoy Estoy buscando a mis sobrinos Se lo dirás a nuestro jefe Él odia a los espías Simón Vaya, por fin pensaste en nosotros No es verdad ¿Por qué dices eso, Simón? En época de Pascua Los busqué Y te pido que dejes este lugar Aquí está lleno de bandidos Y asesinos Vuelve a casa, anciano Si vas al templo Pregúntate por qué tu vida Ha sido una farsa Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa ¿Y tu hermano? ¿Dónde está? ¿Murió? Josué Josué era un traidor Intentó hacer la paz con el enemigo Y pagó el precio que él merecía ¿Qué? ¿Mataste a tu hermano? ¿Lo mataste tú, Simón? Se hizo justicia ¡Llévenselo! Mira Jesús El templo Es bellísimo. Padre, tú no lo describiste así. Parece un mercado. Prestamistas y mercaderes por todos lados. Está mucho peor. Pero, ¿cómo se puede rezar con todo este ruido? Tienes razón. ¿Qué piensan de esa paloma para el sacrificio? ¿Eh? Mira. Allí está. Mira esa puerta. Trabajé durante meses. Hasta Herodes quedó impresionado. ¿Cuándo estará la fruta para presentarla como ofrenda? Dijo que el tallado era magnífico. Recuerdo que ese día... No antes que cambie de color. No has escuchado nada de lo que dije, ¿verdad? ¡Alcánzame! Pronto, o se nos hará tarde. ¿Y Jesús? No sé. Estaba con otros niños. ¿Lo escuchaste hoy? Jesús dijo cosas que ningún niño diría. Nuestro hijo crece rápidamente. Seremos capaces. Con la ayuda del Señor, sí. Yo lo intento. Quisiera... Quisiera poder comprenderlo mejor. Judith. ¿Sí? ¿Le puedes decir a Jesús que venga? Jesús. Hoy aún no lo he visto. Jesús. 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 ¿Dónde estás? Jesús. 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 No está. Lo perdimos. Tranquila. Lo vamos a encontrar. ¿Y si le ocurrió alguna cosa? ¿Desapareció? Señor mío, ¿qué fue lo que hicimos? Debemos regresar. No, no es cierto lo que dices. ¿Qué dices tú? Eres un estufnito. No estoy de acuerdo. Ah, no es verdad. ¿Han visto un niño? No es verdad. ¿Han visto un niño? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué dices? El Señor nos ha juzgado. Él nos dio su hijo y nosotros lo perdimos. El Señor perdona. No desesperes. María, es mi culpa. Durante el sacrificio, pensaba y seguía dudando de nuestro hijo. Ahora solamente nos queda rezar. Sí. Las escrituras dicen que el profeta Elías regresará para anunciar la salvación. Pero antes de ello, habrán signos terribles en el cielo. Galilea caerá en ruinas. La gente despreciará la sabiduría de los sacerdotes. ¿Por qué se preocupan? Jesús. María. El cielo habla de la gloria de Dios. Miren a los cuervos. No siembran, ni cosechan. No tienen establos, ni graneros. Pero Él los alimenta. Miren cómo crecen los lirios. Ellos no hilan, ni tejen. Y ni siquiera Salomón, con toda su gloria, vestía como uno de ellos. No, no, no deben creer lo que Él dice. Es solo un muchacho. Yo me voy. No, deben escucharlo. Lo que dice es cierto. Jesús. Él tiene razón. Sí, estoy de acuerdo. El chico tiene razón. Hijo, ¿por qué hiciste eso? Tu padre y yo te buscamos tanto. Nos preocupamos por ti. ¿Por qué me buscaban? Debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ya no sirvo más. Perdóname. No quería hacerte sufrir, padre. ¿Quieres quedarte aquí, hijo? En el templo. Te ruego, llévame a casa. Lograré comprenderlo algún día. Podré verlo como... ¿Cómo será? Es muy tarde. Señor, es muy tarde para mí. Ahora... ¡José! ¡Madre! ¡José! Jesús, ve con él. Hijo mío... Sí, padre. Simón. Simón. Soy como Caín. Maté a mis hermanos. Y todo por nada. Nunca quise escucharte. El Señor... te salvará. Eres un hombre honrado. En cambio, yo soy un asesino. Ya estoy condenado. Señor, llévame a mí, pero... ¡Salva a José! Es un hombre justo. Perdóname. Perdóname. Fuiste un padre para mí. Ya no pecaré más. Jesús, a veces deseaba que fueras realmente mi hijo. Jesús, a veces deseaba que fueras realmente mi hijo. Pero eres lo que debes ser. Tú eres la semilla del Señor. Eres su hijo. Y yo recibí... el más grande de los dones. Te he conocido a ti. Ahora puedo morir en paz. Cuida bien a María. porque ella es más preciosa, más importante que mi propia vida. José. Mi amadísimo... y único hijo. Bendíceme, Padre. Yo te bendigo. Hijo... 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 Hijo del Señor... Hijo del Señor... ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Jesús? Perdóname... Perdóname... Mi Señor... y mi Dios. ¿Quién eres, Jesús? Estás perdonado. Perdóname... 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 Y los hombres vivirán en paz El desierto florecerá No habrá más lágrimas Porque nadie estará triste No habrá más lágrimas No habrá más lágrimas San Antonio de Padua La vida de San Antonio de Padua Uno de los santos más populares del cristianismo Filmada en Padua, Asís y otros bellísimos lugares Donde él realizó su misión como predicador de la palabra Al servicio de los más pobres Siguiendo las huellas de San Francisco de Asís Santo Tomás La historia de uno de los apóstoles que ha amado tanto al maestro Al punto de no aceptar su muerte Que lo busca desesperadamente Y al saber por boca de sus hermanos que ha resucitado No lo cree Entonces el maestro Jesús se le aparece también a él Y es entonces cuando hace este gran acto de fe Señor mío y Dios mío Yo creo El Padre Pío La historia asombrosa del Padre Pío Quien desde muy niño fue llamado por Dios Para seguir los pasos del mismo Jesús Identificándose con él en los estigmas En las intervenciones milagrosas Y en sus mismos sufrimientos El Padre Pío Es un ejemplo de caridad y servicio para nuestro tiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.